Álvaro Sicarelli, un honor realmente tenerte Álvaro, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia correntina. Bueno Álvaro, primeramente, tremendo, estuve leyendo tu libro, felicidades, creo que es el primer libro, ¿no? Exactamente, es mi primero y ya me encuentro en las etapas intermedias del desarrollo del segundo, que si tú acompañas, enero del 2023, ya lo entrego a la editorial para su proceso de previsión, de corrección, e intuyo a más tarde, mayo del 2023, estará ya en librería. Si bien no es un libro que sea solamente de tu vida, pero tiene en la entrada del libro un recorrido de tu vida y por qué te volcaste tanto a la lectura, de ese recorrido en la lectura también, bueno, arranca en lo que te gustaba la ficción, en la biblioteca de tu abuela, me acuerdo que leí, después cómo fuiste pasando también en la facultad, que te metieron muchísima literatura de izquierda, por decirlo de alguna forma, y bueno, siempre corrientes filosóficas, políticas, y como también el autodescubrimiento de diferentes libros, creo que a partir, lo nombraste en tu libro, corregime si no es así, a partir de que leíste Facundo, cómo viste de ensarmiento un autodidacta, ¿no es así? Sí, en realidad la primera parte del libro, como bien decís, oficia como una autobiografía política, ideológica, intelectual, en un ir y en un devenir, efectivamente yo debo ser un ejemplo, y por ejemplo no digo que sea bueno, pero un ejemplo al fin de alguien que evoluciona, que cambia, que se contradice a sí mismo, pero hace de eso un motor de evolución, de ampliar sus lecturas, de no quedarse con las respuestas fáciles, con los manuales ideológicos, y ahí tuvieron mucho que ver, por supuesto, las lecturas desordenadas propias de un adolescente, y después las lecturas impuestas que recibí los pocos años que estuve en la universidad, porque yo no soy graduado y agradezco en mi caso no haber sido graduado, porque creo que en lo que refieres a mi personalidad, a mi componente intelectual, la universidad hubiera sido literalmente dañina, principalmente en el campo de las humanidades, que es el campo en el cual trabajo, y después el privilegio que he tenido de haber sido amanuense, asistente, discípulo, por lo menos de dos de los intelectuales más importantes, por lo menos en sus respectivas áreas, como han sido, bueno, Juan José Cebrelli, que este lunes presenta su nuevo libro con 92 años, a mi entender el intelectual clásico vivo más importante de la Argentina, y uno de los más grandes promotores del género ensayístico, de ahí viene lo de Sarniento, y después Carlos Escudé, claramente, y esto ya no es una opinión de Álvaro Sicarelli, sino que casi es un consenso general, tanto de la academia, como de los conocedores de la teoría de las relaciones internacionales, el gran teórico argentino en materia de política exterior. Y todo eso me ha permitido, como te digo, no solamente lecturas más ordenadas, más esquematizadas, sino además métodos de estudio y también una prosa. Yo creo que lo que más me importaba en este primer libro, en cómo derrotar al neoploricismo, que tuve la suerte además, que fue una propuesta del grupo Random House, que acá administra a la editorial sudamericana, es que es un libro que se ubica en el género ensayístico, pero que me ha permitido presentarles a todos ustedes, a los lectores, una prosa, una forma. Sí, es cierto. Cuando lo lean, espero, porque es lo que busqué, no solamente que les parezca accesible, que les parezca dinámica, en algún punto está frenética, la lectura, sino que además, digan, al momento en que leo el libro, lo estoy escuchando Álvaro. Estoy como que a través de la lectura, escucho la voz de Álvaro. Bueno, esto es lo que más quería, además de, por supuesto, contarles esto, mirar y devenir en política, en ideología, en cuestiones que tienen que ver con el conocimiento en general, por supuesto, después ya, la text central de mi libro, que tiene que ver con el concepto de neoprogresismo, y con las herramientas como para prestarle batalla, por lo menos en el campo de la política. No, pero, y no solamente en el campo de la política, en lo humano, el libro, a mí me encantó, los primeros capítulos, sobre todo, donde arrancás hablando de tu sexualidad de una forma muy cruda, cuando ya arranca el libro, te atrapa ya esa forma de comunicar. La primera frase, todo el mundo me habla de la primera frase. Es cierto. No sé si tenés ahí el libro al lado, pero dice que este no es un libro para explicar por qué soy puto y de derecha. Exacto, exacto. Y arranca aparte el libro, nada más y nada menos, con Agustín Laje, hablando de salir del closet a nivel primero sexual y después político, y en las dos fases estuviste vos, digamos, porque la gente, yo lo leí en el libro, no lo sabía, trabajaste con Lilita Carrió, por ejemplo, o sea, militaste un poco a la izquierda y haber salido de ese closet... En la Lilita, no, en realidad cuando yo trabajo con Lilita, también de forma de honor, en... Sí. Por eso usé la palabra militar, por ahí no es la... militar, no es por ahí la... No, no lo invité porque además yo no formé parte de la Comisión Cívica, yo fui asesor en materia de política exterior de la diputada Carrió, y también colaboré activamente en su Think Tank, que es el Instituto Hannah Arendt, ahí colaboré en la organización de seminarios, de cursos, de simposios, bueno, pero era la Elisa Carrió luego del 1,8, una Elisa Carrió más bien más corrida al centro que a la izquierda, y con posiciones más bien... No quiero decir conservadoras, pero que nada tenían que ver con la Lilita del 2003, la Lilita del Crucífico Gigante, la Lilita de posicionamientos claramente hacia la izquierda, eso tengo que hacer la aclaración, porque si bien hay un, uno puede decir que hay como un núcleo duro de ideas, de posiciones o de valores que ella representa, que uno puede estar a favor o en contra, pero que al fin y al cabo los representa, bueno, también ha habido cambios en ella, bueno, en esto que yo también hablo un poco de, en un capítulo del libro hablo del rol del intelectual, pero el rol del intelectual que creo que debe tener hoy frente a esta batalla que es política, es económica y es cultural, y tiene que ser un intelectual que además sea hombre de acción, que no se quede solo en la Torre de Marfil mirando desde arriba los sucesos, ¿no? Como, como la historia va pasando y la analiza, la escruta, pero que no forma parte, bueno, yo creo en el intelectual, y eso un poco en la formación sartreana, o ya pensabas, porque me dio cero y en su momento, el intelectual comprometido con su tiempo, con, por tiempo hablo, bueno, su generación, y por momento hablo por el día a día. Claro. Bueno, yo te planteo eso, y Carrió, un poco fue eso, no nos olvidemos que Lilita antes de ser, al igual que Javier, provienen del mundo académico, perdón, además que Javier Milley, no, yo digo Javier, perdónenme, pero al igual que el diputado Milley, provienen del mundo académico, personas que se formaron fuertemente, ella en el derecho y Javier en la economía, y que en algún momento dieron el paso, en el caso de ella, cuando se presentó como convencional constituyente para la reforma del 94, y Javier para cuando se presentó en la elección del 2021 para ser diputado nacional. Bueno, son estos intelectuales que dan, dan un, 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 un paso en la dirección que creo que es fundamental para poder ganar esta batalla. ¿Vos, vos te ves ahí en el barro también, Álvaro? Es que estoy en el barro hace 22 años, lo que pasa es que, no sé, yo tengo 41 años, no, 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 no soy un adolescente, hace 22 años que yo estoy vinculado directa o indirectamente con la política, lo que sí es cierto es que tuve muy, muy, muy pocos años como funcionario público. Te repito, de 23 años de vida laboral que tengo, con suerte en la función pública estuve 7, y ni siquiera de forma consecutiva, el resto estuve en la función, en el sector privado, y como autónomo en relación de dependencia. Después de leerte, la verdad, estoy seguro que le va a pasar a muchos de los lectores, nos encantaría verte con una banca, más que trabajando detrás de... No es responsabilidad mía esa lección de eso. Bueno, Álvaro, siguiendo con el libro y vamos a ir salteando porque la verdad, la realidad también es increíble, la Argentina como da la nota todas las semanas, y yo te diría que hasta nivel mundial es un papelón, pero bueno, al margen de eso, me gustaría seguir con el libro porque me parecieron muy interesantes varias cosas. Sin irme de tema, me gustaría que le cuentes un poco tu experiencia personal a la gente, de esto de haber, en algún momento, tener un pensamiento de izquierda, amigos de izquierda, familiares, etc., y de repente ese cambio en la cabeza de decir no, bueno, estas ideas nunca funcionaron, ir al golpe directo. Uno podría decir que yo soy la comprobación de no caer en la trampa de la famosa máxima, que dicen que era de Winston Churchill, algunos dicen que no, de que si uno a los 20 más de izquierda es porque no tiene corazón, pero si se fue a los 30 de izquierda lo que no tiene es cerebro, justamente lo que no quise es caer en eso y tener que sentir la espada de amor, que es de semejante máxima tan tajante, pero bueno, no fue por osmosis, tiene que ver con la formación y la experiencia, y rendirse ante la evidencia, el famoso dato mata relato. Cuando uno adquiere no solamente el acceso a la información y al dato, pero sí un esquema, un mecanismo personal de pensamiento crítico, se hace más fácil, porque yo aún estando en la izquierda, tanto cuando estuve en el radicalismo como cuando estuve en el Partido Socialista, y fíjate que curioso, yo arranco en el radicalismo, sigo en el socialismo y pego hacia, me pego el salto evolutivo hacia el movimiento que defiende la señora libertad. En realidad, yo parecía que me iba corriendo cada vez más a la izquierda, y sin embargo, hubo un punto de inflexión y pego el salto. Pero aún así, cuando estuve en el radicalismo y en el socialismo, siempre fui también un libre pensador, y siempre fui crítico con el propio radicalismo y con el propio Partido Socialista. Siempre fui antichavista, anticastrista, nunca creí en posicionamientos políticos viéndole marxista. Sí me reconozco un marxiano con X, ¿no? Sí, lo deí. Si bien tengo comportamientos que podrían decir que soy marxiano, pero no, marxiano con X, que es, me apasiona el estudio de la obra de Marx, y por eso ahí tengo siempre esos contrapuntos con muchos queridos amigos del movimiento liberal, que se niegan a estudiar la obra de Marx, o incluso subestiman a Marx, y para mí Marx ha sido una de las mentes más brillantes de la historia del pensamiento humano. Ahora, que sus conclusiones y sus derivados políticos fueran desastrosos y calamitosos, ya es otra cuestión. Pero en realidad, un hombre que elaboró la obra que elaboró, que no es solamente el capital, hay una obra política, filosófica, periodística, incluso de crítica literaria, no, eso no lo hacía un tonto. Pero no se puede tratar de tonto, de equivocado, sí, y que encima los marxistas, después hicieran de la obra de Marx un arma letal, bueno, es gravísimo también, pero me seguís, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, siempre, ¿no?, tratando de buscar el punto que se ajuste a lo más cercano a la verdad, a lo más cercano a la realidad, a lo más cercano de lo que es una persona, un argumento, un concepto, una corriente filosófica, una escuela del pensamiento. No, yo nunca pude ser un talibán, un dogmático. He tenido a veces comportamientos medios talibanes, pero creo que tiene que ver por la furia que nos nace a los que tenemos 15, 20, hasta 25 años. Después, por supuesto, el tiempo y la biología se va bajando, ¿no?, de la locura. Bueno, le contamos a la gente que dentro del libro contás cosas también personales, dentro de esas, antes de seguir avanzando a otros capítulos más adelante, contás que permanentemente te molestan, por decirlo de alguna forma, en las redes sociales, con esto de que seas homosexual y de derecha y cómo no defende, cómo no sos de izquierda por tu sexualidad, increíble lo que dice la gente, que tantos derechos te dio, ¿no? Y mi pregunta, más allá de que yo más o menos me imagino lo que pensás, porque todos pensamos muy parecido en eso, la gente que está de este lado, pero ¿alguna vez le contestaste a alguno? ¿Pudiste tener algún debate con alguno o optaste por ignorarlos nomás? No, 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 aunque quisiera, no se puede. Una persona que me dice que yo soy un renegado, para ponerle un término adecuado a la hora que estamos hablando y siendo generoso con ello, no, no se puede, no se puede. Ahora, primero lo que te quiere decir es que yo pertenezco a una derecha que yo, que mi gran maestro Carlos Escudera va a llamar derecha científica. ¿Qué significa? Que defiende ideas comprobadas, ¿no? Comprobadas por la experiencia, por la empiria, por, y por otras, y por pruebas, ¿no? Sí. De falsabilidad, diría Popper, que me aseguran que, ¿y por qué es de derecha? Por mucho que tenemos la preceptadora, eso lo puede aplicar a cualquier argumento. Bien, lo que pasa es que en este país, defender la economía de mercado, defender la iniciativa y la iniciativa privada, la innovación, la libertad dentro de un marco de orden, ¿no? Ciertos alineamientos en materia política internacional, y después cuestiones que tienen que ver con la oposición frontal y tacante a todos estos movimientos de índole postmoderna, que estar hasta en contra de la copia de biología, te hace derecha, ¿no? Supuestamente todo esto es un cúmulo de ideas y de acciones políticas de derecha, bueno, bien, soy de derecha. Ahora, yo tomo partido por esas ideas porque primero estudié y comprobé por mí mismo que esas energías acertadas, y por acertar significa que más beneficios en el campo económico, por ejemplo, o en el campo político, más beneficios traen a la sociedad, y por otro lado, cuestiones que se caen solas por aplicar la más mínima lógica. Alguien que viene y me dice que por poco, la luna en realidad no existe porque es un constructo social, o alguien que dice que es un gran postulado, un galimatía, como decir, por ejemplo, la nada nadea o el mundo bundea, solo porque lo dijo Heidegger, bueno, obviamente, yo me voy a poner la verdad enfrente de todo eso. Totalmente no, y hay una parte... Una derecha científica, y por otro lado, es una derecha que no defiende intereses de clase. No es que yo me hago de derecha porque me quiero sentir parte de la aristocracia o de la alta burguesía argentina. Claro. En absoluto, yo me creé en Villa Domínico, el barrio más pobre, más pobre hoy, en ese momento un barrio trabajador, o el barrio más obrero y trabajador, hoy es pobre, lo que hace 23 años atrás, en un barrio obrero de la ciudad de Avellaneda, pegado a la capital. Que no van a decir que yo tengo formación de clase, no, no, yo no defiendo intereses de clase. Quiero que el que es obrero acceda por igualdad de oportunidades a todo lo que tiene que acceder para que un nivel de vida sea humano, como corresponde. Este punto... Y que la clase media pueda ser rica, o sea, que la clase media pueda ser rica, y que el riesgo permanezca siendo rico. Yo no quiero que se empobrezca. Álvaro, vamos a volver a este tema de las clases enseguida cuando te toque el tema de la casta, que es justamente un capítulo del libro, pero me gustaría, ahora que tocaste el tema de la derecha y la izquierda, tocar también un tema del libro que está muy bueno, que arranca creo, si no me equivoco, con lo citan mal o lo sacan de contexto, mejor dicho, a Durán Barba cuando habla de Hitler, y vos después de aclarar cómo era la idea de Durán Barba y quién es Durán Barba, más allá que alguien le pueda simpatizar o no, después haces una comparación entre Hitler y Stalin, que me gustó mucho realmente, leerlo en el libro, más allá que uno sabe de los datos, pero cómo romantizan a uno de un lado, o le componen un componente muy romántico, y al otro que, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, más allá que sea real o no, lo ponen a la derecha, por decirlo de una forma, y al otro a la izquierda, y cómo en la Argentina ya, de ser de derecha, de estar a favor de Videla, de Pinochet, de Hitler, etc., ¿no es cierto?, y cómo pueden encasillar a la derecha en ese lugar. Mira, entiendo dónde creo que va, yo en el artículo, en el capítulo, digo por qué Hitler sí y Stalin no, o por qué Stalin sí y Hitler no, si quieres invertirlo, en realidad lo que hablo es el manto de piedad, que se ha hecho sobre la figura del genocida Josef Stalin, y lo que planteo es, si bien yo detesto hacer aritmética del crimen, esto de que uno es peor, porque mató más o mató menos, ¿sí? Bueno, sí tengo que decir que si partiera desde ese punto, que es el que yo no uso, Stalin mató más gente, primero porque tuvo mucho más tiempo en el poder que Hitler, pero mató más gente, y mató por lo menos, o de forma directa o indirecta, por su sola condición de judíos, a casi tres millones de personas. Tal cual. Incluso se habla de que cuando fue el famoso genocidio, la conspiración contra los médicos judíos, mató casi un millón, solamente un millón de médicos, médicos o, no, personal de la salud, judío, porque decía que había una conspiración del judeocapitalismo para asesinarlo, y eso, ¿qué dista del pensamiento de Hitler? Tal cual. ¿Qué dista el imperialismo pan germánico del imperialismo pan ruso? ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo lo que critico es el manto de piedad, son los dos genocidas, y encima para peor, Stalin, que se le puso el manto de piedad porque luchó contra Hitler, porque obviamente siempre a la izquierda se le tuvo más piedad a la hora de juzgarla, fue tanto igual o superior como genocida, como autócrata, como estos analistas. Y en el caso de Durán Barba, como los medios de comunicación, de una forma antrera y absolutamente no cínica, tergiversan sus dichos para dejarlo como un apologista de Hitler. Ahora me pregunto, si lo hubiera dicho Stalin, una persona excepcional o espectacular, lo hubieran castigado igual. Tal cual. Me pregunto, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si usted es contrafántico, pero es la pregunta que me hago. Y las coincidencias son muchísimas, no solamente el tema de los judíos, la propaganda, la persecución. Partido único, abolición de la democracia liberal, persecución a la oposición, no persecución, supresión y exterminio de la oposición, campos de trabajo forzosos, que en realidad Hitler arma los lagers, los campos de concentración, emulando los buraks soviéticos. Tenemos muchísima censura total, persecución a la libertad de conciencia, en particular a las religiones y a las minorías, una homofobia de Estado, un odio al homosexual visceral, es muchísima, muchísima.